Hola, podríais estar pensando, coño, Tantalas va a hacer un tutorial de gonta, pues no, va a ser de sombreros. Bueno, es un truco lo del vídeo que os puse hace un tiempo sobre cómo mejorar vuestras actuaciones ante niños y todo eso, pues vamos a hacer el truco de uno. Espero que el fin de semana, si tengo espacio en la mochila y veo a Paula, podamos grabar ella y yo el vídeo juntos, que sería el sábado. Y nada, vamos a empezar con ello, ¿vale? Bien, ese es el truco. Cosas que tenéis que tener fijas con sombrero, ¿vale? Bueno, el quitar uno sería, lo lanzáis, ¿vale? Y lo ponéis. Empezáis, ¿vale? No sé si me oís. Lanzáis, ponéis, quitáis, lanzáis, ponéis. ¿Vale? El agarre es así, ¿vale? Para quitarlo, con el pulgar dentro, ¿vale? Lo podéis ver. Y el lanzamiento yo hago como una onda, ¿vale? Para que quede el sombrero lo más plano posible en el aire, o sea, no sé si os percatáis, sería una cosa así, ¿bien? Bien. Y lo mismo, el agarre con el pulgar en el interior, ¿bien? Y ponéis. ¿Vale? Aquí quitaríais, lanzaríais, tendríais. Es un ciclo, ¿vale? Ahora llega el momento del segundo sombrero. Primero, quiero que empecéis con el sombrero acá en la cabeza, ¿vale? Y este sombrero en la mano derecha. Entonces, ¿bien? Bien. 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 ¿Veis? Que cojo, pongo, quito. Cojo, quito, pongo. Cojo, quito, pongo. ¿Bien? Vale. Ahora, lo segundo para hacer. Inmerso. Empezar con un sombrero en cada mano, entonces, sería. A ver. Ponéis, lanzáis, ponéis, ponéis, ponéis. Ponéis, lanzáis, ponéis. Ponéis, lanzáis, ponéis. Ponéis, ponéis, lanzáis, ponéis. Porque si lanzáis, ponéis, no queda bueno a tomar de cara. Me asegura del piel. Ahora, el teléfono y todo… Dios mío. Bueno. Cuando tengáis ese movimiento vale llega el paso del tercer sombrero es sencillo o sea yo recomiendo que sepáis para este truco la cascada de tres pelotas y bueno aparte de eso si acaso la ducha de tres pelotas un poco más porque realmente se saca entonces sombrero en mano derecha sombrero en mano izquierda lanzamos primero de la mano izquierda vale y veis amortiguamos con las rodillas es lanzáis este os lo vais a poner mientras éste está en el aire tenéis que agarrar antes cuando os he dicho que no me hicierais el movimiento pero sí o sea intentando también para tenerlo bien entonces ya con 3 sería ya lo que nos falta el último movimiento que quedaría de esta manera lanzáis vale y mientras éste está en el aire cogeríais con vuestra mano derecha y éste lo pondríais y nada para que veáis cómo queda todo junto sería lanzáis cogeis ponéis importante la amortiguación de rodilla bien y luego nada lanzar los sombreros un poco más alto de lo que creáis que lo vais a hacer y eso ha sido todo así que ya sabéis buscad más tutoriales en mi página de facebook los tutoriales de tantalas si no si tenéis dudas sobre algo preguntad en twitter a cual en su tinta vale os pondré las direcciones aquí abajo y como siempre para ayudar a que crezcamos todos malabarísticamente like favoritos o suscribidos muchas gracias gracias